En horas de la madrugada, en la carretera que conduce al sur de Honduras, se dio un accidente vial cerca de la cuesta Muramulca, en donde perdió la vida Manfil José Cruz López, de 20 años de edad. Asimismo, en la carretera CA5, que conduce a la zona norte del país, se dio otro accidente vial. Según investigaciones de las autoridades de tránsito, esto se debió al exceso de velocidad en la que conducían los que manejaban. Una de las causas principales en teoría vial es el exceso de velocidad y la conducción. O sea, qué tan atento se encuentra un conductor al momento de verse involucrado en un accidente de tránsito. En el accidente que ocurrió en el kilómetro 53, donde lamentablemente perdió la vida un conductor de vehículo tipo motocicleta, pues quedó evidenciado que el exceso de velocidad, producto de la conducción, provocó que esta persona perdió el control de su vehículo y fuera impactado posteriormente en un paredón. Esto le produjo la muerte y esto fue una de las causas que pueden resultar dentro de lo que son la investigación que se realizó por parte de esta dirección. Y en la madrugada de hoy, también a lo que es la carretera CA5 salida hacia el norte, también se ocurrió un accidente donde un vehículo pesado perdió el control, se despistó y chocó contra un objeto inmóvil que se encontraba fuera de la calzada. Esto es producto también del exceso de velocidad que muchos vehículos le imprimen a sus automotores perdiendo el control de estos vehículos y por lo cual provocan este tipo de accidentes. Y es que según las leyes de tránsito, las personas deben manejar en cualquier carretera a 80 kilómetros por hora y si es posible menos, con la finalidad de evitar accidentes viales. Las vías ya están diseñadas para no conducirse en un exceso de 80 kilómetros debido a las dimensiones que tiene la carretera, porque recordemos que nuestras carreteras en Honduras tienen bastantes curvas, tienen bastantes pendientes, por lo cual pues la velocidad crítica de estas curvas no pueden ser rebasadas de 80 kilómetros por hora, lo cual hacemos las observaciones. Siempre tenemos la operatividad con respecto a los medidores de los radares para medir la velocidad de los vehículos, pero en horas de la madrugada están en algunos puntos, no están en todos los puntos, y esto pues queremos hacer conciencia a aquellas personas que conducen sus vehículos que le van de la manera más adecuada. Con imágenes de Isaac Casco, Paula Cobos, Noticias 6.